... Desde que tengo memoria, he buscado a alguien igual. Alguien capaz de empujarme. Alguien que pudiera sorprenderme. Incluso alguien que me pueda vencer. Sin embargo, todo lo que he encontrado es decepción. Alguno de vosotros me dará lo que deseo. Sí, lo haremos. Lo haremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!